¿Tú piensas de mí que yo soy de hierro, que no tengo sentimiento? Tú sabes que yo sí que tengo facilidad Tú sabes que yo sí que tengo facilidad Tú sabes que yo sí que tengo facilidad Muchacha, no me carezcas No me carezcas No me carezcas Que todo mi deseo lo he puesto a tu disposición No me carezcas Vives la vida Mi precavida Decídete a besarme Suelta toda tu emoción Goza la vida ¿Tú piensas de mí que yo soy de hierro, que no tengo sentimiento? Cuando vengas a mi lado Quiero que seas feliz No me carezcas No me carezcas Que todo lo que tengo Más que un sentimiento Traigo una sinceridad Que a mí te la quiero brindar No me carezcas No me carezcas Si lo que traigo es para ti Yo que todo te lo he dado No me compliques En el amor soy así Soy así Si lo que traigo es para ti Lo que tú quieres mover Lo puedo ofrecer Para que no me carezcas Si me carezcas Si lo que traigo es para ti Todo es para ti, mami Oye Y recordando los soneros del ayer Yoy Ahora sí estoy contento Siento que valero Ahora sí estoy contento Siento que valero Siento que valero Ahora sí estoy contento Siento que valero Por favor Por favor Por favor ¡Elegancia! Sabes que yo sí que tengo facilidad 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 Yo sí que tengo facilidad Con tu pelo, facilidad Con tu mirada, facilidad Cuando te beso, facilidad Cuando te abriendo, facilidad Con tu cuerpo, facilidad Tengo mucho sabor, facilidad Con tus labios, facilidad Con el deseo, facilidad 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 Me sobran Facilidad 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 Gracias por ver el video